Buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión del Seminario de Ética dentro del programa del Magister en Bioética que gestiona el Centro de Estudios de Ética Aplicada. Nos acompaña hoy la profesora Beate Pedrals para hablarnos de los procesos psicológicos y los dilemas bioéticos. Beate Pedrals es psicóloga de la Universidad de Valparaíso, máster en Gestión de Personas de la Universidad Albert Hurtado, responsable de la puesta en marcha, coordinación y desarrollo del programa de calidad de vida y prevención del VIH SIDA, drogas y alcohol en la Universidad Técnica Federico Santa María, investigadora del Instituto de la Juventud Alemán en Múnich en temas de juventud, autora de un informe sobre percepción subjetiva del concepto adultez en Alemania, Italia y Chile y actualmente profesora del Departamento de Industrias de la Universidad Federico Santa María, de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y del Área de Psicología Organizacional de la Universidad Albert Hurtado. Bueno, como decía al comienzo, hoy vamos a tratar de la cuestión de los procesos psicológicos y de los dilemas bioéticos. Bienvenida, Beate. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Comencemos con una pregunta de corte general que podría formularse de la siguiente manera. ¿Cómo se manifiesta la presencia de la bioética en el horizonte profesional, en el horizonte vital del psicólogo? Bueno, de muchas formas. El trabajo del psicólogo es partida con personas. Entonces, directamente tiene relación, al tener relación con las personas, con la vida. Y en ese sentido, considerando que la bioética es una disciplina que surge en una época donde hay preguntas que no son tan fáciles de responder, en que los valores o las concepciones tradicionales no bastan, la bioética tiene una dimensión biológica y una dimensión cultural. En el aspecto cultural, la psicología puede generar un gran aporte. Justamente en lo que es la comprensión del comportamiento humano, al estar analizando personas en el presente, estamos analizando conductas y cómo estas conductas tienen un impacto y ciertas consecuencias. Conductas, decisiones, pensamientos que tienen ciertas consecuencias. Y además, aspectos biográficos que también es parte del elemento cultural de la bioética. O sea, estas personas se mueven en un tiempo, en un horizonte temporal, y el psicólogo tiene que estar preparado para relacionarse con ese ámbito. Ahora, un aspecto importante es cuestionarnos dónde convergen la psicología y la bioética. Y en ese sentido, en muchos ámbitos, desde la formación del psicólogo, o sea, el psicólogo ya en su preparación tiene que considerar esta dimensión, o sea, tiene que considerar la dimensión ética y actualmente la dimensión bioética, en el fondo cómo estamos impactando en la vida, formación, investigación, en el trabajo en grupos interdisciplinarios, en el trabajo en comisiones interdisciplinarias, y quisiera dar especial énfasis en la relación psicólogo-paciente o cliente, dependiendo de qué escuela psicológica estemos siguiendo. Pero en el fondo, en esta relación interpersonal, en la cual el psicólogo se plantea como una persona con una cierta experticia, e influye en un otro. Y esto también es aplicable a otras disciplinas, en las cuales hay un experto en relación a otra persona. Cualquiera que atienda, en el fondo, a un cliente o a un paciente, tiene esta relación bi-personal en la cual hay una distribución del poder distinta, digamos, o asimétrica. Y en ese sentido, la responsabilidad que tiene el psicólogo en esta influencia, donde está influyendo, en cierto sentido, en un otro, donde este otro puede estar en un estado vulnerable, no siempre lo está, pero puede estarlo, y la relevancia de esta conciencia. O sea, yo creo que ese es un punto de convergencia muy relevante. Y eso también, si estamos hablando de intervenciones en grupo, intervenciones en organizaciones, intervenciones, como ya te comentaba, en grupos interdisciplinarios, donde el psicólogo se plantea desde su rol, tiene que tener en cuenta estas diferencias, desde la información, la experiencia, la historia, y la formación y preparación que tiene. Y cómo esto puede afectar en un otro. Eso en relación al tema. Y bueno, otro aspecto importante, la bioética en sus inicios, y desde siempre has reflexionado sobre principios. Y ahí tenemos principios como el de no dañar al otro, el de neveicencia, el de no maleficencia, el de justicia, el de autonomía. Y en ese sentido, el tener en cuenta, por ejemplo, si es que estamos trabajando con un paciente vulnerable, y hay una posibilidad de internación, que se consideren los derechos de esa persona que es interna, y que tenga una calidad de vida adecuada. El tema de no dañar a partir de ciertas categorizaciones, por eso es tan importante el tema de evitar el estigma, en relación, por ejemplo, a pacientes en salud mental. El tema del respeto, de la autonomía, de ver al otro como un sujeto empoderado, y que a pesar de estar quizás con algún tipo de vulnerabilidad, también tiene un aspecto fuerte y competente. Entonces, vincularse con ese aspecto competente y digno de la persona. Eso en relación como a lo que me planteas. En relación también con esto, cuando nos enfrentamos a un problema bioético, a un conflicto bioético, supongo que las personas que están involucradas tienen algún tipo de proceso psicológico. ¿Cómo los detecta el psicólogo, o mejor, cuáles son esos procesos psicológicos que se pueden percibir en una persona que se enfrenta a un determinado problema? Al enfrentarse a un problema bioético, hay que considerar desde dónde se está enfrentando a este problema. Si se está enfrentando él mismo, como un profesional, si él mismo está implicado en este problema bioético, o si es que está actuando como un profesional frente al problema bioético de un otro. Y en relación a eso, están los procesos psicológicos que hay que considerar, que tienen mucha relación, por ejemplo, con un concepto que yo quisiera relevar acá, que es el concepto de la identidad moral. Actualmente estamos en una época en que nosotros construimos, o muchos autores plantean que tenemos múltiples identidades. Y dentro de eso, una identidad laboral, una identidad personal, y así también tenemos una identidad moral, que es aquel aspecto más estable respecto a cómo vemos la moralidad que nos caracteriza. Y desde esa identidad moral, nosotros vamos a tener un cierto razonamiento, vamos a tener una cierta emocionalidad, vamos a tener ciertas actitudes, ciertos valores, que obviamente van a ser relativos a esa persona a partir de su historia, de su experiencia. Y aquí es relevante mencionar, por ejemplo, cuando estamos hablando de cómo razonamos, cuáles son las lógicas que hay tras nuestro razonamiento de cómo enfrentamos un problema bioético, cuáles son los argumentos. Si hablamos desde la emocionalidad, qué emociones pueden estar afectando. Y ahí tenemos que pueden ser, porque la emoción, en el fondo, es lo que nos hace actuar. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Lo rechazamos? ¿Nos asustamos? ¿Nos frustramos? ¿Sentimos culpabilidad? ¿Sentimos duda? O también lo podemos ver desde emociones positivas, como por ejemplo, la emoción de la empatía, de la compasión, de involucrarnos con el otro. Entonces, en ese sentido, entra otro concepto muy importante en el cual yo creo que aporta la psicología a cómo se enfrentan los problemas bioéticos. El concepto de empatía, que es la preocupación por el otro. O sea, cuando nosotros enfrentamos un problema bioético, tanto que nos afecta a nosotros, que nos afecta a un otro, o que profesionalmente estemos viendo en un equipo de trabajo, está la preocupación por el otro. O sea, ¿cómo veo yo al otro? ¿Qué sé del otro? ¿Qué sé de cómo él ve el mundo? Porque yo tengo mi visión de mundo y el otro tiene otra visión de mundo. Y ahí está también el tema de la bioética, porque justamente la bioética nace en una época, podríamos quizás llamarla de crisis o de incertidumbre, en la que no necesaria, donde estamos buscando fórmulas para dar solución a problemas, pero quizás el otro está viendo el mundo de una forma diferente que yo. Entonces, si yo estoy y tengo una posibilidad de influencia, tengo que incorporar de alguna medida cómo está pensando el otro. Eso también es como relevante en relación a lo... a estos procesos psicológicos. Y aquí hay un autor que habla, por ejemplo, de que la conducta moral desarrollada, que es un seguidor de Colbert. Colbert es el... Piagetti y Colbert son dos autores que trabajan mucho la evolución de la moralidad. Lo estudian con niños. Y en el fondo ven ciertas etapas de desarrollo, en que hay etapas de ver la moralidad más desde un niño, castigo, obediencia, una etapa adolescente, en la cual incorporamos a los otros, incorporamos ciertas normas, pero luego ya una etapa adulta en la que incorporamos el contrato social, una visión más global de la moralidad. Eso es como la teoría evolutiva donde Colbert es uno de los mayores representantes. Hay un autor que sigue a Colbert, que es REST, y que plantea que la conducta moral podría caracterizarse como por cuatro aspectos importantes. Uno es la sensibilidad frente a lo que está sucediendo, o sea, darnos cuenta que está pasando algo, porque podemos estar frente a un problema o un dilema bioético, pero no tener conciencia, o una persona no tener conciencia y otra sí. Entonces, esa sensibilidad es un primer paso. Luego, el razonamiento, o sea, el ser capaz de deliberar sobre esto, la motivación, comprometerme con esto. Finalmente, lo que este autor llama el carácter moral, que es el llevar esto a una conducta, o sea, saber cómo puedo implementar o cómo puedo solucionar estos problemas bioéticos. Y hay diferencias, o si quieres, qué diferencias puede haber o se pueden apreciar en esas personas que están involucradas en un conflicto bioético, en un problema bioético, sobre todo en relación a la importancia relativa que puede tener un asunto para ellos, en ese contexto, a la intensidad moral que puede tener un asunto para ellos. Claro. O sea, cada uno de nosotros, ya al ser personas, somos seres subjetivos y en ese sentido vamos a enfrentar una problemática en forma diferente y también vamos, la problemática va a tener una intensidad diferente según nuestra historia, nuestra biografía, nuestra experiencia, nuestra formación, también, etc. Entonces, en ese sentido, este concepto de la intensidad moral que también lo desarrolla uno de los seguidores de Colbert, Jones, lo que plantea es que esta diferencia se relaciona con la percepción o cómo percibimos la magnitud de las consecuencias de nuestras acciones en relación a lo bioético. Y en ese sentido, estas consecuencias nosotros las vamos a apreciar en forma diferente considerando cuán cerca tenemos el problema, cuánto, porque es muy distinto estar hablando de un problema bioético que le ocurre a otros a un problema bioético que quizás está ocurriendo en mi círculo cercano o quizás en mi círculo familiar. Entonces, en ese sentido, hay temas como la probabilidad de que realmente mi conducta o mi decisión tenga un impacto, cuán relacionados veo mi conducta con un impacto en un ámbito bioético hay temas como por ejemplo la inmediatez, cuán cerca lo tengo y también temas como el consenso social. O sea, yo puedo estar pensando algo o tengo una primera respuesta espontánea pero el consenso social quizás piensa otra cosa. Entonces, cómo yo equilibro eso que socialmente o en el grupo en el cual yo me muevo está validado cómo compatibilizo eso con mi propia opinión. Entonces, todo eso afecta a la intensidad con la cual o sea, la intensidad moral con la cual yo voy a apreciar este problema. si hablamos de otros profesionales de otras disciplinas ¿qué aspectos psicológicos crees tú que debe considerar ese profesional que no es psicólogo que es de otra disciplina distinta? ¿qué aspectos psicológicos se deben considerar en la comprensión de estos problemas biométricos? Bueno, lo primero es considerar cuánto o sea, siempre cuando estamos hablando de enfrentar un problema bioético y relacionado con el tema psicológico tenemos que pensar siempre que tanto lo psicológico como lo bioético nos afecta a nosotros y también afecta a los otros. Entonces, en ese sentido considerar primero cómo me está afectando a mí esto y cómo yo estoy viendo el asunto. Por ejemplo, yo puedo tener cierta opinión sobre el aborto pero ante un caso cercano puede que mi opinión varíe porque de alguna forma eso me está afectando a mí. Entonces, el considerar primero el tema consigo mismo después considerar el tema cómo esto afecta a los otros a los otros cercanos o al grupo en el cual estamos trabajando y un tercer nivel es cómo esto afecta socialmente o sea, yo puedo estar de acuerdo por ejemplo con de acuerdo o no en realidad con el tema de cierta vacuna pero el procedimiento como esto se está socializando implementando gestionando puede que yo no lo comparta entonces ahí puedo entrar en un dilema cómo esto puede impactar socialmente una decisión en la que quizás yo soy parte y bueno también cómo manejo mis propias emociones cómo manejo generalmente la emocionalidad muchas veces se deja fuera estamos siempre más bien en un mundo racional en el cual cada día le damos un poco más espacio a las emociones pero en general es un aspecto que se deja un poco fuera y siempre hay un aspecto emocional que emerge entonces cómo manejo yo mi propia racionalidad mis propias emociones mis actitudes en general frente a este tipo de problemas ahora agregaría yo acá ciertos elementos que también es importante para todo profesional el tener por ejemplo la conciencia de lo que es estar enfermo porque muchas veces uno dice yo estoy yo trabajo con enfermos pero nunca he estado muy enfermo cómo entiendo yo al otro por ejemplo el tema de la conciencia de la vulnerabilidad la conciencia de las percepciones distintas que tenemos todos incorporar dentro de nuestra reflexión el tema de la percepción interpersonal cómo nos percibimos o cómo percibimos un problema y ahí integramos nuevamente la intensidad moral o sea esta percepción va a variar según la intensidad con la cual nosotros estemos enfrentando un problema otro tema es por ejemplo tener claras yo creo que en este tema de lo bioético es muy importante la interdisciplinariedad y en ese sentido cómo integramos distintas formas de ver los problemas y las categorías y ahí también lo psicológico puede aportar en relación un poco a lo que hablábamos la apertura al otro ya no solo apertura hacia la vulnerabilidad sino que apertura quizás a otro profesional mencionabas mencionabas ahora el ejemplo del caso del aborto de la vacuna ¿hay algún ejemplo concreto en el que tú te hayas visto involucrada nos puedas contar cómo se resolvió o qué es lo que se hizo en un determinado caso? a ver yo creo que yo creo que sobre bioéticos el tema es amplísimo ustedes son más expertos que yo en eso se trabajan aquí en esto quisiera relevar un poco el tema de por ejemplo la internación psiquiátrica cuando internas a una persona porque la persona obviamente ya no funciona en el medio y es necesario que es interna pero la la pérdida a veces de la autonomía que tiene en estas situaciones y cómo quedas en manos de otros y en ese sentido por ejemplo un testimonio que tengo hace poco tiempo de una persona que estuvo que es profesional profesora diagnóstico de depresión que estuvo interno en dos centros relativamente en forma seguida y en la primera en el primer centro yo le pedí que me describiera cómo se había ambos privados cómo se había sentido y me me dio el concepto de como en una manada sin ningún derecho y absolutamente en manos de otros y en un espacio donde las condiciones higiénicas no eran aquellas para sanarse pero yo no tenía la posibilidad de expresarlo porque no era escuchada en el segundo centro donde en el fondo los procedimientos son los mismos uno firma los mismos papeles para entrar a estos centros los cual quedas en manos de un tutor pero esta persona comenta que se siente tratada como persona en el fondo se respeta su dignidad es es observa la preocupación o sea las personas que dirigen el centro están presentes entonces hay una hay una percepción de que realmente la gente se está haciendo cargo de y el ser tratado como persona ese es un ejemplo que podría dar dilemas o temas bioéticos también en mucho tiempo participé yo en una comisión de prevención de VIH-SIDA que era una comisión interuniversitaria formada por cuatro universidades de la región de Valparaíso en la cual teníamos representantes de universidades estatales una universidad católica y una privada tradicional y en esa misma comisión que era una comisión interdisciplinaria que nace en los tiempos en que recién se dan los primeros pasos en relación al tema del VIH-SIDA como respuesta para realizar un tema preventivo en los universitarios tuvimos muchísimas discusiones por el tema justamente valórico distinto de cada una de estas universidades entonces en llegar a acuerdo como realizar las campañas donde algunas validaban ciertos temas y otros no como por ejemplo el uso del preservativo que actualmente es algo validado pero 10 años atrás no era algo tan vacío 15 años atrás o cuando parte esta comisión en 1987 eran temas mucho más complejos de tratar a propósito a propósito de eso ¿cómo se puede enfrentar todo esto? ante que has contado ya algunos problemas bioéticos que surgen en la actividad del psicólogo ¿cómo se puede manejar todo esto? has mencionado el internamiento en un hospital se me ocurre a mí cuando uno tiene que sujetar a los enfermos con ligaduras para que no lesionen a otros que no se lesionen a ellos mismos ¿cómo se aborda todo esto? desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista teórico también es fácil de justificar que a una persona adulta se la puede atar porque tiene tal o cual problema psicológico ¿cómo lo aborda el psicólogo? ¿cómo se enfrenta todo esto? bueno, el psicólogo en el fondo se tiene que plantear siempre desde la dignidad de la persona desde temas como el ser honesto el ser claro el ser objetivo en la entrega de información el ser competente en el área en el cual se está manejando fundamental la atención o sea la atención a la persona que esa atención sea adecuada digna etcétera y hay dos temas que yo quisiera darle importancia que es el secreto profesional y la confidencialidad porque ahí también por ejemplo el psicólogo si vamos al código de ética del colegio psicólogo de Chile este secreto profesional se debe manejar durante toda la vida y solamente se puede digamos entregar cierta información cuando hay una orden judicial expresa o cuando la persona que entregó el secreto profesional lo permite por escrito lo mismo el tema de la confidencialidad o sea el tema de la confidencialidad yo creo que es un tema más allá de la atención clínica propiamente tal abarca muchos otros temas como por ejemplo las investigaciones con personas las investigaciones sobre salud mental en las cuales yo también he estado en algún minuto me he visto frente a problemas bioéticos por ejemplo cuando alguien desea realizar una investigación en el ámbito de salud mental y qué sucede después con esa información quién va a leer esa información entonces en ese sentido toda la información que se pone por escrito relativa a la salud mental hay que tener un cuidado intenso en relación a dónde va a estar esa información quién la va a ver y en ese sentido este tipo de problemas ocurren muy frecuentemente yo trabajo fundamentalmente en el ámbito universitario y muchas veces a alguien se le ocurre una idea de hacer algo a alguien me refiero no del ámbito de la salud mental ni del ámbito de la bioética sino que estamos pensando un profesional que quiere trabajar salud mental en la universidad y plantean investigaciones donde tenemos que pararlas digamos y limitarlas justamente por este manejo de la información y yo a eso agregaría también el tema actual por ejemplo de redes sociales el tema de fichas electrónicas el tema de de esta información que está en internet o que está en el computador qué pasa con eso o sea quién la ve dónde tú pones el diagnóstico y quién va a leer ese diagnóstico en ese sentido yo también he vivido fundamentalmente en el ámbito universitario la evolución del papel a lo digital y en lo digital fácilmente perdemos un poco y se pone en riesgo la confidencialidad y en esto a lo que te referías de los proyectos de investigación hay el papel de los comités de ética es fundamental 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 o sea y ese en ese sentido cuando el comité de ética porque en los en las investigaciones propiamente académicas en general ese comité de ética está claramente definido pero a veces hay investigaciones no lideradas por un departamento académico pero sí por un departamento universitario y qué sucede con esas con esa información entonces en ese sentido ahí cada día creo que es más relevante realmente la interdisciplinariedad el que estas decisiones no las tome una persona que sean consensuadas porque la problemática bioética en sí es una problemática tan compleja que no hay un experto sino que se necesita consensuar una una respuesta y en tu opinión qué singularidades tiene la época en la que vivimos el país en el que estamos qué singularidades tienen relevancia para todo esto todos estos problemas de los que hemos hablado qué destacarías tú a ver yo creo que vivimos en una época de cambio vertiginoso en que si yo pienso solo en mi vida profesional las formas de trabajar han cambiado muchísimo entonces en ese sentido bueno además está a decir la globalización en ciertas ocasiones ciertas tendencias predominantes con las cuales podemos o no estar de acuerdo la hipertecnologización y yo agregaría un concepto que es que es un concepto alemán que es la que es la inseguridad que incorpora inseguridad incertidumbre y desprotección o sea vivimos en una época como lo que llaman autores como Beck, Bauman de riesgo o sea es un riesgo constante en la cual por una parte tenemos una mayor opción de tomar decisiones o una aparente opción de tomar decisiones por nuestra vida de hecho nuestra vida actualmente se puede individualizar mucho más que antes antes la vida estaba mucho más definida por ciertos aspectos contextuales ahora tenemos más opción de elegir pero eso mismo también implica ciertos riesgos y ciertos riesgos que pueden ser buenas o malas decisiones o decisiones con consecuencias positivas o consecuencias negativas volviendo al tema de las consecuencias de nuestros actos y de cómo nos responsabilizamos de nuestros actos y en ese sentido creo que vivimos en una época en la que hay falta de claridad falta de referentes donde por ejemplo cuando hablamos de liderazgo hay ciertas teorías que hablan de hay un concepto que es el liderazgo adaptativo ya no basta un liderazgo como lo de años atrás sino que necesitamos un liderazgo adaptativo que permite enfrentar problemas nuevos nos enfrentamos a problemas donde no existen precedentes entonces en ese sentido por eso la necesidad de trabajarlos interdisciplinariamente y no que sea una persona la que decían sino que problemas que como no existen precedentes no hay respuestas conocidas no existe una respuesta técnica exclusiva necesitamos una respuesta que incorpore lo técnico incorpore la experticia incorpore la experiencia la formación pero también incorpore el criterio incorpore la la posibilidad de consensuar de integrar etcétera entonces yo creo que este tiempo de incertidumbre en el que vivimos justamente es el tiempo en el cual se habla de bioética y por eso el tema de la bioética cada vez más importante y si pensamos de hecho en relación a esta misma entrevista estuve reflexionando ética y bioética casi todo es bioético actualmente porque en cierto plano afectamos de algún modo a la vida y nosotros cada uno en su rol profesional de algún modo nos topamos con la bioética entonces en ese sentido creo que es una disciplina muy actual que busca respuestas para una época donde una época sin respuestas o donde las respuestas no están tan claras como antes y donde hay que buscar consensos hay un libro relativamente reciente de Sabulescu que se tradujo al español con el título de decisiones peligrosas claro entonces son decisiones peligrosas decisiones peligrosas y donde no hay un camino correcto en ocasiones claro y por eso el tema de los casos o sea podemos tener una cierta percepción cierta opinión una cierta respuesta para un caso pero otro caso puede tener cierta variabilidad y la respuesta al enfrentamiento va a ser otro bien como hacemos habitualmente en estos seminarios abrimos la posibilidad de que el público asistente haga preguntas a nuestra invitada hola muchas gracias por la posesión muy interesante los temas que tocaste muy provocadora y bueno voy a declarar inmediatamente mi deformación profesional porque estoy trabajando VIH justamente me gusta claro cruces justamente como volver a culturizar la enfermedad porque a veces se olvida la biomedicina que la medicina cumple un rol social y que tiene un aspecto cultural es un poco la tesis que estoy trabajando por lo menos ah buenísimo y me interesaba también saber un poco más de tu experiencia si podrías quizás elaborar un poco como ha sido tu contacto con la enfermedad desde tu profesión digamos y también como has visto que la bioética se correlaciona o tiene un factor que influir si acaso lo tiene o sea a ver mi contacto yo trabajé desde el año 2000 hasta el 2015 en este tema del VIH y por lo tanto tuve 15 años donde pude ver la evolución del enfrentamiento de cómo se manejaba la prevención del lenguaje incluso de las consecuencias porque actualmente ya la medicina ha dado más respuestas que las que había 15 años atrás o sea más de 15 dice esto entonces es un tema muy interesante porque cuando esto en el programa en el que yo trabajé parte del año 87 entonces y parte es una doctora que lo que lo lidera que estuvo en los primeros congresos donde se habló del tema entonces cuando esto era algo absolutamente nuevo y con muchos elementos desconocidos y lo interesante yo me integro el año 2000 entonces el programa ya existía una cierta cantidad de años y lo interesante es que se enfrentaba desde una visión realmente interdisciplinaria o sea teníamos en una misma comisión teníamos a un médico a un biólogo a una trabajadora social y en mi caso a una psicóloga entonces teníamos realmente la integración de lo biológico y de lo cultural psicosocial digamos y en ese sentido este tema siempre lo tuvimos que ver integrando ambos aspectos porque había aspectos sumamente vinculados con lo biológico desde el tema del test que yo pude ver cómo fue cambiando el periodo de ventana por ejemplo partió seis meses hasta llegar ahora prácticamente casi nada entonces pero esto siempre iba acompañado con el tema psicosocial cultural por ejemplo yo fui parte de cuando comenzó a ser obligatoria la consejería previa y post que se realiza a las personas que se hacen el test fui parte del cambio conceptualización o sea de hablar de vivir o sea de hablar de tener o de estar enfermo a hablar de vivir con VIH y cómo el lenguaje era un tema clave en esto porque por eso el VIH yo creo que nos dio la oportunidad de integrar aspectos y de enfrentar un problema nuevo y de darnos cuenta cómo podíamos aquí por ejemplo abrirnos al otro lograr consensos que no eran fáciles porque acá igual había temas políticos temas sociales que se mezclaban y en ocasiones podía haber una visión médica absolutamente diferente a la visión psicosocial y cómo llegábamos a acuerdos además estábamos trabajando VIH en jóvenes entonces cómo trabajas con el tema de la sexualidad actualmente ya es mucho más fácil pues yo les digo o sea yo hablo de una época en que el uso del condono del preservativo no era algo masivo ni aceptado por todos como actualmente o prácticamente por todos entonces ¿cómo llegas a jóvenes en estos temas? un tema además el VIH te hace reflexionar sobre la intimidad te hace reflexionar o sea hay un componente muy interesante de lo humano realmente y bueno además yo quisiera destacar que cuando yo parto con esto partí como joven profesional no con mucha experiencia entonces obviamente cuando uno parte va a todas las oportunidades que tenía o sea yo fui por supuesto participé en lo que eran las instancias propiamente académicas pero también fui por ejemplo a los lugares donde a los centros donde se trabajaba con personas que vivían con VIH y por ejemplo tuve la experiencia de llegar a un lugar y lo primero es que no querían nada conmigo o sea ¿qué estás haciendo acá? o sea ¿qué sabes tú de esto? y en realidad ¿qué sabía yo si era una joven profesional sin mucha experiencia pero con mucha motivación? entonces en ese sentido y después ir ahí y conversar con esta gente lograr que te abran la puerta ahí entra el tema de la empatía lo que hablábamos la apertura al otro la humildad también o sea el demostrar que tú realmente no sabes mucho y que pero si estás dispuesto a colaborar y que como esto es algo nuevo la idea es colaborar desde lo poco que uno sabe o de esa formación en ese minuto como psicóloga que yo tenía pero en relación al experto que eran ellos ellos eran los que estaban viviendo con el tema y la persona en momentos muy emotivos era una monja que se había dedicado a este tema tenía un centro ahí en y bueno yo actividades que yo organizaba en la universidad ellos eran los primeros en venir súper comprometidos entonces realmente yo diría y yo tengo colegas con los que actualmente todavía trabajo y que nuestros inicios profesionales fueron en este tema y yo creo que ahí descubrimos esta integración entre lo biológico y lo psicosocial en algo sumamente práctico no sé si alguien quiere hacer otra pregunta si podría contrar preguntar un segundo un poco siguiendo la línea antes de cambiar de tema también preguntarte si en caso podrías elaborar un poco cómo percibes tú ese primer momento en relación a tu ingreso profesional y a este contacto tan interesante entre lo propiamente biológico y lo psicosocial y quizás cuando terminas de colaborar en este espacio digamos de 2015 al parecer dijiste o sea tú notas cuál es tu diagnóstico obviamente hubieron muchos cambios en nuestra sociedad pero un poco cómo percibes tú desde que entraste quizás al momento en el que ya no estás vinculada tan directamente el cambio quizás en la percepción o en o en la forma de trabajo en torno al tema VIH ¿tú podrías elaborar un poco ese tránsito? sí, o sea yo creo que fue un tránsito sumamente interesante creo que en un inicio las dificultades eran otras o sea había ciertas dificultades de ciertas actividades quizás era complicado realizarla había muchos prejuicios yo creo que eso disminuyó con el tiempo o sea con los tiempos la sociedad se abrió se integraron nuevos temas este tema era uno más dentro de muchos que se trabajan en relación a problemáticas yo trabajé mucho con estudiantes el motivar a estudiantes a trabajar como monitores como tutores o como colaboradores en este tema también fue una de las experiencias muy interesantes porque realmente logramos comprometer a jóvenes que aportan a otros jóvenes o sea todo lo que es el tema de los pares que en general está comprobado que es la mejor forma de llegar a un otro porque el par llega desde el mismo lenguaje desde la misma experiencia desde el mismo momento de vida etcétera en cambio entonces ese trabajo como con pares yo creo que fue un trabajo muy bonito a lo largo de los años y que fue haciéndose yo diría más fácil porque había más apertura en general de participar en actividades instancias de sensibilización porque este tipo de tema hay que trabajarlo con sensibilización y para eso necesitas que te abran puertas y estos temas siempre también yo los viví mucho desde fuera de la sala de clases por ejemplo y la universidad lo relevante que hace o sea su rol es la sala de clases o sea más bien su rol se transmite fundamentalmente en la sala de clases entonces todo lo que está fuera no se considera tan importante entonces uno de mis desafíos fue tratar de lograr integrarlo de algún modo a la sala de clases ya sea a través de cursos a través de módulos porque la charla nadie o mucha gente no va a la charla en general en cambio si uno integra esto en una clase generas inmediatamente interés porque es un tema que a los chicos les importa el tema de la sexualidad el tema de la prevención etcétera eso entonces yo diría que por una parte se fue facilitando en un cierto sentido porque porque cambió la sociedad y se abrió la conversación pero por otra parte se fue perdiendo la o sea se fue como despatologizando y se fue perdiendo la percepción de riesgo y en ese sentido de hecho al pasar de una enfermedad mortal a una enfermedad crónica se le dio menos importancia y en ese sentido disminuyó el impacto que podíamos realizar en la prevención porque antes estábamos trabajando con un tema aquí te puedes morir en cambio ahora bueno aún puede ser mortal pero ya hay otras opciones mucho más crónicos y eso dificulta el tema de la prevención y si podemos ver ahora las estadísticas dicen que igual ha aumentado entonces la percepción de riesgo en Chile ha disminuido y eso es un problema que antes se vivió en Europa porque en Europa previamente bueno siempre viven muchas cosas previamente ya habían perdido un poco la percepción de riesgo al mejorar por una parte la parte médica como que la gente cree que no es tan relevante cuidarse ahora lo otro que quiero quisiera como enfatizar de mi experiencia creo que a partir del VIH se generaron grandes conversaciones yo diría bioéticas donde incorporamos lo biológico y lo cultural el mismo placebo en la población me imagino que la población fue una situación importante por ejemplo claro entonces y bueno yo también rescato mucho de esta experiencia la interdisciplinariedad y no puedo negar que al principio fue difícil fue difícil y pero esa riqueza de poder llegar a un acuerdo con un otro de otra profesión creo que es fundamental para esta época de riesgo postmoderna o modernidad líquida o como la llamemos pero se necesita esta interdisciplinariedad y en ese sentido la apertura al otro y el respeto al otro también o sea que el otro quizás lo está viendo de otra forma pero tiene su argumentación desde su disciplina y tú estás disculpa haciendo tu tesis en esto para el programa de magisterio en bioética ah buenísimo si quieres en algún momento te puedes vincular a esta comisión sigue existiendo siguen trabajando cuando termine el curso te voy a pedir tu contacto si alguna otra pregunta tengo una pregunta que quería hacer una acotación con respecto a eso yo soy geriano ya llevo mucho tiempo sin los geriatras y me llama la atención que cuando hablan de HIV siempre hablan de joven y nosotros los geriatras que ya llevan un buen tiempo al principio no teníamos ninguna formación en esta enfermedad puesto que no era nuestra era tanto como hablar de un aborto ¿ya? y actualmente nosotros hemos tenido que estudiar el HIV porque no teníamos idea porque ya tenemos población geriátrica con HIV y lo peor tenemos los sobrevivientes de la primera generación que no tuvieron tratamiento pero porque eran fuertes sobrevivieron no tuvieron tratamiento porque no existían entonces están muy lesionados no son muchos pero llegan y aunque suena sorprendente llegan muchos casos que debutan después de los 60 después de los 70 mira quizás no usan la palabra mucho pero sí hay hay casos entonces también sería importante que extendieran un poco porque ahí sí que hay cosas culturales súper importantes recuerdo muy bien el caso de una señora que podría ser no sé mi abuela tenía 75 años su marido muere en el hospital y buscando la causa de su muerte tenía HIV el marido y obvio que se la hacen a ella y ella tenía HIV para ella una mujer de creo que tenía 71 72 años fue algo un golpe terrible porque de dónde de dónde porque para ella era esto algo de otro mundo ajeno totalmente ajeno a ella que jamás le iba a pasar y le pasó entonces eso pero el otro tema que quería disculpa para completar eso sí encuentro tienes toda la razón que esto es un tema transversal aquí yo tengo más bien la experiencia en jóvenes porque trabajaba en una universidad porque la población la mayoría son jóvenes pero pero efectivamente las estadísticas hay que mirarlas con mucho detalle porque generalmente se difunden ciertos aspectos para fortalecer ciertas campañas pero deja fuera aspectos sumamente importantes y por ejemplo en poblaciones donde es mucho más difícil trabajar la prevención porque culturalmente el condón o preservativo no está no es parte de su habitualidad en cambio entonces en ese sentido encuentro muy bueno el aporte lo otro que es diferente el tema que tú hablaste sobre la autonomía la disminabilidad una de las grandes yo creo que la enfermedad en geriatría es la soledad ¿bien? esa es la principal enfermedad y la y el efecto porque no quiero nombrarlo como enfermedad el efecto que hay en geriatría es la pérdida de la dignidad esa pérdida de la dignidad está basada en la pérdida de la autonomía en que estamos en una sociedad yo he tenido la fortuna de trabajar y estudiar en otras culturas me formé en Italia y trabajé en Suecia entonces tengo otra visión de lo que es los viejos pero aquí en Chile existe un una protección tan extrema que el pobre viejo pierde toda su autonomía y lo peor de todo es que pierde la dignidad y él se autoconvence ayer mismo tuve que hablar con una señora que tiene un CEA terminal y me dice no doctor pero es que hable con mis hijos no señora es usted la que tiene que tomar la determinación de lo que le estamos proponiendo no, hable con mis hijos entonces no sé no sé cómo podríamos trabajar la parte cultural para dar más empoderamiento empoderamiento a los viejos que ya están viejos quizás nosotros cuando lleguemos a ser viejos vamos a estar más empoderados pero los actuales los que yo atiendo los que mi generación atiende ellos no sienten que no tienen ningún poder entonces ahí veo el gran problema una es la soledad la soledad como enfermera y dos la falta de autonomía y de de dignidad en este momento en Chile envejecer es un envejecer indigno pobre e indiferente para el resto de las pobres sí perdón que sea tan como que dé como malas noticias pero eso es lo que yo veo no, es verdad yo trabajo 44 horas en un hospital público hace miles de años y es lo que veo lo que existe sí entonces no sé cómo podemos hacer algo para devolverle la dignidad a los de ahora porque los futuros ya vienen más empoderados o sea los chiquillos jóvenes cuando sean viejos van a estar muy empoderados pero a mí me interesan mil pacientes de ahora voy a ver de aquí a diez años más cómo empoderarlos cómo hacer que la familia respete sus deseos sí cómo hay ancianos que han dicho yo no quiero UTI yo no quiero UCI y los hijos insisten y nos ahí están nos amenazan con las penas del infierno si nos entubamos a la paciente la metemos en ventilador y y está un mes en el ventilador y se murió claro entonces esa la distanasia dejar la vida alargar la vida aquí prima más el dolor de perder al papá o la mamá que es legítimo pero egoísta pero egoísta o sea eso es muy legítimo pero muy egoísta que el buen morir sí ya que bueno el concepto de muerte también que hay en Chile o en la cultura sudamericana es un concepto horrible o sea es el fin la muerte es el fin pero es algo malo y no la muerte es un proceso de vida sí tenemos ancianos dementes por ejemplo la demencia tiene siete escalas GDS se llama de uno al siete la siete la máxima el abuelo que está postrado que ya no habla que es un vegetal que está generalmente muy contracturado y de que se mueren se mueren de neumonia y en ese momento lo que yo discuto siempre en el hospital esto no es una enfermedad no está enfermo no no está enfermo es el proceso natural de la demencia porque nadie se muere de demencia se mueren de procesos infecciosos que son dos inyección del culinario o neumonia no se trata se deja ahí tranquilito se le da oxígeno si tiene dolor se le da algún analgésico tenemos una unidad del buen morir pero no se incluso no se les permite morir tranquilo si mire y a propósito de lo que tú dices yo creo que el primer tema la soledad es un tema que también en este último justamente en estos últimos días ha aparecido mucho en los medios de hecho hay ministerios en ciertos países de la soledad es un tema que ha ido creciendo o sea la modernidad lleva a la soledad porque antes estábamos siempre en el clan de alguna forma estábamos todos juntos bajo el mismo espacio en cambio la modernidad lleva a la soledad y agregado en una cultura como la nuestra en la que no se ha entrenado la autonomía en etapas más jóvenes llega a esta situación en las personas mayores entonces en ese sentido creo que un poco lo que mencioné en relación a esta la relación de poder que hay entre profesional y paciente o cliente y la relación de poder que hay en este minuto entre estos hijos y estos padres habría que reflexionar sobre ella y ver cómo darle nuevamente el poder que merecen y que tienen o que ellos reconozcan su poder que aún tienen porque por lo que tú tú describes son pacientes que sí podrían tomar decisiones o sea son pacientes hábiles digamos en ese sentido entraríamos en el tema de yo creo de la educación sensibilización de grupos o sea habría que trabajar de alguna forma ahí la sensibilización por una sensibilización por una parte de estos hijos y también de estos adultos mayores yo no sé si existe posibilidad de cursos talleres algún tipo de si siempre existe yo creo que también hay que hacer una educación en el caso de como el diagnóstico a mis colegas claro porque los diagnósticos los manejamos los médicos entonces a nuestra unidad llegan los pacientes con el diagnóstico hecho porque vienen con un cáncer terminal y lo más sorprendente es que toda la familia sabe pero el paciente no sabe claro y lo primero que sobre todo si son hijas no sé por qué porque tal vez porque la mujer es más protectora no sé pero sobre todo si son hijas lo primero que dicen doctor doctor mi papito no puede saber lo que tiene y no entienden que un hombre de 80 años 85 años es sabio tiene una sabiduría increíble que la acumuló durante 85 años no le tiene miedo a la muerte y tiene el derecho a hacer lo que quiera con el mes que le queda con los dos meses que le queda incluso con la semana que le queda pero esa que nosotros llamamos la conspiración del silencio un nombre que nosotros le pusimos es algo pero muy común y se da mucho cuando son hijas y el paciente es el padre claro mi papito no puede saber no puede saber pero bueno nosotros en ese aspecto respetamos respetamos al paciente se lo decimos la familia siempre se enoja no han acusado de nada de todo que no tienen ninguna nacida pero como dices tú la intuición es la experiencia depurada o sea uno a partir de la experiencia va desarrollando la intuición y en ese sentido los viejos tienen justamente más intuición que nadie y además sí o sea yo creo que lo que tú planteas es un tema muy actual contingente y en crecimiento porque creo que así quizás los jóvenes de ahora son más autónomos tampoco nadie se prepara para la vejez y la vejez llega antes de lo pensado de hecho la vida cada vez avanzando en los años se hace más corta y pasa más rápido en ese sentido como que no nos preparamos para la vejez como cultura nuestro país entonces en ese sentido es un elemento cultural abordar creo que con urgencia pensando en a través de sensibilización educación y ahí lo clave además de a los afectados es ciertos liderazgos o sea si quieres trabajar cambios en estos ámbitos hay que trabajar con ciertos actores claves en primer lugar que puedan impulsar de algún modo una mayor conciencia al respecto entonces como mencionas los colegas habría que ver quiénes son los actores claves que pudieran transmitir esto pero sí creo que es fundamental porque darle una vejez digna y una muerte digna y un saber morir e incorporar la muerte como parte de la vida es esencial y ahí entra el tema que también cada día trabajamos más que el tema yo diría dos partes de un mismo tema la calidad de vida que es un concepto que viene más de la economía pero que también se lleva a lo psicosocial que habla de que ya no basta con sobrevivir ¿no es cierto? tenemos que tener ciertos elementos para vivir relativamente bien y el bienestar subjetivo o sea ¿cómo me siento yo? porque una cosa es que yo pueda tener ciertas condiciones materiales pero la soledad no hay condiciones materiales que puedan manejar la soledad entonces este concepto de bienestar subjetivo es un concepto que también está desarrollándose cada vez más o sea ¿cómo se está sintiendo esta persona? y y al ser digna ¿qué decisiones puede tomar? ¿cuál es su posibilidad de influencia? ¿cómo puede decidir sobre su vida? y como dices tú o sea quiero o no ser entubado eso debiera decidirlo la persona y la mayoría de las personas mayores no quieren ser entubadas ya quieren partir porque también están cansados porque están y han cumplido han cumplido un ciclo yo creo que ese tema de la soledad es un temazo un temazo y que no es solo de los viejos está aumentando en general en las sociedades modernas o postmodernas pero si no respecto a la soledad algo positivo mientras más bajos en el nivel socioeconómico menos soledad porque es muy común que nuestros viejos de repente son solitos tienen hijos porque fueron solteritos pero traen la vecina y después lo traen la otra vecina porque se turna y en otros niveles no no pasa por eso pasa un poco como con las alergias o sea mientras más desarrollado aparecen claro porque la contención social la vecina las redes en el fondo espontáneas es uno de los el apoyo social es uno de los grandes factores protectores frente a la salud mental en general el apoyo social es clave y en el sentido también que trabajo en distintas universidades en la región de Valparaíso puedo distinguir por ejemplo entre una universidad más compleja en sentido socialmente en ocasiones hay mayor apoyo social que ciertas universidades con más recursos pero mucho más soledad el apoyo social es un factor protector fundamental ¿alguna otra cuestión? me quedo dando vuelta cuando mencionaste acerca de la internalización psiquiátrica de hecho tenía citado acá su frase se las voy a leer la entrevisté justo ayer para ustedes me quedo dando vuelta acerca de la pérdida de autonomía estuve internada en dos oportunidades probablemente siguió con medicamentos me cuestionaba acerca de la autonomía después de haber sido dada de arte y haber continuado con el tratamiento psiquiátrico en el fondo igual existe una dependencia con el tratamiento entonces ¿qué pasa con la autonomía de ella después de eso? acá hay un tema a ver yo diría que la autonomía del paciente psiquiátrico es un gran tema y donde en Chile hay unos tremendos vacíos y poca claridad hace poco a propósito de lo mismo estuve en un caso de una persona con una urgencia psiquiátrica en una familia que no tenía ningún tipo de manejo de este tipo de problemáticas no había una historia ni experiencia ni nada la llevan al centro privado más cercano y en ese centro privado no hay psiquiatra ni siquiera de llamado entonces ¿qué se hace? se necesita una opinión psiquiátrica pero no existe en ese centro y ningún psiquiatra quiere ir a este espacio y ahí quedamos en un vacío y entran bueno entran después ya el sistema previsional la ISAPRE etcétera pero frente a las personas la familia que no sabe nada de esto no sabe cómo enfrentarlo se ve absolutamente desprotegida insegurizada no sabe qué hacer y no sabe con quién hablar y bueno eso por una parte entonces los procesos como de porque una una enfermedad psiquiátrica tiene todo un proceso no es algo rápido entonces en ese sentido hay muchas instancias está el momento en que está interno pero después está el momento cómo sales cómo sigues etcétera y esos aspectos no necesariamente están tan claros y muchas veces el paciente que no tiene información que no tiene un amigo psiquiatra o psicólogo que no tiene experiencia de socialización en el tema queda muy abandonado y bueno en relación a esta persona concreta que yo cite acá claro ella ella me me había comentado su experiencia en el primer centro ella se internó por propia voluntad es una persona que agresó a propósito de la soledad su gran tema es la soledad una mujer de cincuenta y tantos años profesora ama su profesión pero el estrés burnout la exigencia actualmente que hay a los profesores de colegio digamos al final y problemas personales también la llevaron a esta situación que no podía trabajar y en ese sentido está sola en su casa también esa es la paradoja a veces de la depresión porque la depresión no puedes trabajar pero te dan licencia y quedas en tu casa y quedas peor entonces en ese sentido ella me planteaba del primer centro me dijo ella quiso internarse se sentía mal etc ella decidió internarse son sus hijos los que se hacen cargo en el fondo tiene que firmar un otro por ellos ella pierde la posibilidad de tomar decisiones y las decisiones quedan en un otro en un tutor que pueden ser los hijos el pariente más cercano y ella en el centro uno planteaba me siento como parte de una manada sin derechos a hacer preguntas ni recibir alguna respuesta con maltrato psicológico y las condiciones indignas para recuperarse pero no podía poner esto de manifiesto porque en ese minuto ella no tenía la dignidad o la reconocía por otros para ser un interlocutor válido y bueno y después entramos en lo que tú mencionas ¿qué pasa después? por lo general la persona sale vuelve a la casa y sigue con medicamentos y ese medicamento lo supervisa ambulatoriamente otro psiquiatra ¿qué pasa con las personas que están solas? que no tienen ese apoyo social porque no existe no hay alguien no viven con alguien ni hay alguien que quiera vivir con ellos ahí entramos en un paseo solo mantengo el riesgo de recuperarse para recuperarse pero la persona después sigue en tratamiento con un psiquiatra ambulatoriamente hay un psiquiatra que es su condisa por fuera pero ¿cómo? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? todo es como es tan ético dejar la gente así en sus casas sabiendo que es tan casualidad ¿quién se hace? esa es yo lo comparto contigo de hecho pero yo me he pensado también en lo que sucede a los ancianos pero es que yo creo que ahí lo que tú planteaste en otros países está demostrado que pueden hacer algo perdón que ponga como ejemplo Suecia es un país que se hace cargo de sus ciudadanos por ejemplo en el caso de los ancianos solo existe lo que se llama el HEMSAM que es servicio domiciliario que el Estado manda gente y es el geriátrico el que determinó qué porcentaje de ayuda necesita cuántas horas y en qué puede ser hacerle el almuerzo la comida de todo el día e irse o puede ser acompañarla hasta medio día o estar todo el día y eso es todo pagado por el Estado porque el Estado se preocupa de sus ciudadanos perdón y voy a decir se preocupa de sus ciudadanos se preocupa de su habitante porque eso es independiente si son suecos o no son suecos hay que pensar que el 70% de la población sueca es sueca el 30% son inmigrantes generalmente de la isla y reciben los mismos beneficios exactamente los mismos beneficios entonces el Estado se hace totalmente cargo de la gente se paga mucho impuesto yo pago el 31% de mi sueldo el impuesto mi jefe paga el 50% pero no se paga nada más pero uno está asegurado el que está solito está asegurado porque existe el botón de pánico si le pasa algo llega la ambulancia se soluciona el problema entonces yo creo que también acá hay una política de no hacerse cargo de nuestras personas hay una política lo que les comentaba este otro caso que tuve que a mi me llegó no fue un paciente mío sino que me llegó digamos porque alguien me consultó de esta familia que tenía este otro caso de una persona que tuvo una crisis que va al centro privado y ahí no hay psiquiatra ¿qué se hace? en el fondo ahí se muestra el vacío que existe en el que hay o sea y el que no nadie se hace cargo o sea de verdad nadie se hace cargo porque esta familia lo que deseaba era una opinión psiquiátrica y no tenían la opción porque la opinión psiquiátrica para la opinión psiquiátrica necesitaban llevar a la persona a la consulta del psiquiátrico pero la persona no estaba en su opción entonces por una parte está el tema de una falta de hacerse cargo y también de procedimientos desconocidos para el ciudadano común porque la solución de este problema ha ido por la isapre por la medición pero el ciudadano común no sabe entonces en ese sentido hay una falta de hacerse cargo hay una poca claridad de actores a dónde tengo que ir cómo derivo y un gran tema que cuando trabajaba en media y cuando trabajaba en prevención de drogas también las redes de derivación son muy diferentes ¿dónde derivo? ¿dónde derivo? ese es un gran tema porque es un gran tema económico o sea a veces cuando no tienes la posibilidad de pagar ¿dónde derivo? pero que es lo principal o sea si el Estado y no estoy hablando de qué gobierno en general el Estado chileno considera que está bien que un anciano gane 100 mil pesos mi mamá de las millonarias acá en Chile que gana 205 mil pesos esas son las pensiones más altas si el Estado cree que esta señora puede vivir con 205 mil pesos estamos mal y desde el momento que le da 205 mil pesos es porque el Estado cree que puede vivir con eso caso mi mamá que si a mí no me tiene ella no vive entonces empezamos ya mal con eso ¿cómo es que puede vivir con menos del sueldo mínimo? ¿cómo puede ser eso? en Chile hay no me acuerdo el número exacto pero son muchos millones de personas pensionadas y están viviendo y está aumentando además los máximos están viviendo con 205 mil pesos sí ahí entramos en estos temas como diría lo que mencionábamos en relación a estos temas para los cuales no hay una respuesta única sino que una respuesta consensuada ¿cuánto tiempo viviste en en Suecia? en Suecia como dos años y tanto y en Italia bueno mucho tiempo ya interesante ¿alguna otra cuestión? yo tenía una última pregunta cambiando un poco de tema aunque está relacionado la noción la noción de sufrimiento psicológico es un elemento más en la valoración de algunos problemas o de algunas cuestiones biométicas por ejemplo la eutanasia ¿es fácil separar este sufrimiento psicológico intenso de hablábamos antes de la autonomía de la capacidad para tomar decisiones? ¿alguien que está sufriendo intensamente desde el punto de vista psicológico es una persona autónoma es una persona capaz para decidir sobre su vida? ¿se puede marcar una línea precisa de a quién hay que suplir suplirle esa autonomía y a quién se le puede permitir tomar decisiones? interesante pregunta o sea el sufrimiento psicológico es sumamente complejo de abordar y como tal al ser subjetivo es difícil hablar de una línea o de algo objetivo en ese sentido es importante mencionar que el sufrimiento psicológico en ocasiones puede ser más que incluso similar al físico y muy difícil de comprender por un otro es muy difícil de empatizar con el sufrimiento psicológico uno empatiza en general con lo inmediato si uno uno empatiza con alguien triste porque le pasó algo pero con alguien deprimido a lo largo de mucho tiempo dejas de empatizar como que automáticamente sucede eso o sea con la emoción básica expresada que al final es un pilar de la salud uno empatiza porque hay una explicación pero con algo prolongado en el tiempo una persona que siempre está estresada una persona que siempre se queja una persona que siempre está deprimida que no se puede levantar y que simplemente no se puede levantar es difícil de empatizar porque uno como que no logra ponerse realmente en el lugar del otro en ese sentido es muy importante creo el darle importancia a este sufrimiento psicológico o sea darle la importancia que tiene y en ese sentido cuando estamos hablando de toma de decisiones hay que incorporar varias variables no podemos incorporar una sola o sea hay que incorporar en general un análisis de la salud mental de la persona donde un tema es el sufrimiento pero también cómo está funcionando cómo está pensando cómo está razonando cuál es su experiencia cuál es su historia cómo llega a este punto etcétera la naturaleza no es recta las naturalezas curvas por eso una vez me dijeron las carreteras son anti-ecológicas porque cortan el paisaje la naturaleza no tiene nada eso me lo dijo un ingeniero no tiene nada recto y en ese sentido tampoco podríamos hablar de una línea aquí podríamos hablar de aspectos a considerar pero sí darle relevancia al sufrimiento psicológico porque es un sufrimiento al ser entre comillas invisible se hace más difícil de acotar de de explicar de describir pero el dolor puede ser tan inhabilitante o incluso a veces más inhabilitante que un dolor físico porque el físico tiene una explicación me duele esto y me duele y esto racionalmente lo podemos entender y eso genera un alivio cuando hay algo racional inmediatamente nosotros como fundamentalmente vivimos en una cultura donde lo racional hemos entrenado la racionalidad nos alivia curiosamente emocionalmente el poder dar una explicación racional a lo que nos pasa pero cuando no podemos dar una explicación racional además del dolor se genera una angustia extra y eso fácilmente lo hace inabarcable y la misma persona que lo tiene como que no lo tiene un conflicto emocional interno por tenerlo y eso lo agrava entonces y lo hace difícil de manejarlo sí por eso el tema de suicidio eutanasia habría que analizarlo caso a caso o sea habría que analizar caso a caso todas las variables involucradas las explicaciones la historia a veces hay decisiones sumamente fundamentadas y que si tú analizas biográfica me parece tan importante la biografía de hecho hay líneas de psicología que trabajan mucho el tema biográfico para entender a la persona desde su biografía no solo desde su presente o sea me estoy refiriendo no necesariamente a la línea psicoanalítica me estoy refiriendo a líneas que trabajan los hechos importantes en tu vida y como estos hechos tú los has procesado internalizado y eso se explica en lo que tú estás haciendo hoy o decidiendo hoy entonces en ese sentido yo no consideraría solamente elementos presentes sino que consideraría elementos de la evolución de la persona pero si el sufrimiento psicológico es es terrible ¿más cuestiones que se quieran plantear? Muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias a los participantes y damos por terminado este primer seminario de ética del magistrado Gracias a ustedes un aplauso para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!